¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y realmente no entiendo muy bien lo que hicieron con este modo, con el modo de flashbacks de Verdans porque era un modo de cuartetos que sustituía al modo de cuartetos normal ¿Qué pasa con este modo de flashback? Pues que no puedes comprar clase hasta que no te cae la primera clase de mapa en el juego que puede ser en zona 1, en zona 3, en zona 5, en zona... o sea, súper random y esto daba lugar a que no pudieses utilizar tus armas pues hasta avanzadas rondas de la partida y que era totalmente absurdísimo Este modo sería la picha siempre y cuando pues la tienda estuviese pues normal como en el resto de modos de Verdans Ahora está ya puesto cuartetos, cuando estuviera subiendo el vídeo está ya puesto cuartetos normales pero durante unos días hemos tenido solo esta manera de jugar cuartetos porque no había cuartetos normales y no se podía comprar caja en la tienda por eso vais a ver como prácticamente me tiro toda la partida jugando con armas que voy rapiñando del suelo y es algo que no he entendido muy bien porque este modo podría haber sido uno de los mejores de Warzone porque era súper frenético con todos los eventos y demás pero siempre y cuando te hubiesen puesto que pudieras comprar la caja, la clase dentro de la tienda cuando quisieras no es así, con lo cual para poder sacar partidillas y para jugar con tus armas y poder probar tus accesorios y demás era un poco pipo pipo pero bueno, porque os dejo la partidita muy pero que muy maja jugando con un combo de armas mega random, espero que os encante, un buen like y vamos con esta partidita de cuartetos flashbacks en Verdans se murió uno hay uno aquí dentro ya, cheto deja de correr muerto, muerto bandera, bandera, vamos a bandera mira, además viene aquí gente hay un vehículo ligero aquí os dejo aquí arriba retraija el amigo luego uno ahí, ¿lo veis? en la bandera justo, en la grada me está apuntando me ha dado no tengo balas de AR voy a tirar caja de balas no, cheto la he cancelado, la he cancelado si, la he dejado vendido me ha bajado me ha quedado me ha quedado me ha quedado me ha quedado la figura localizada me ha quedado tu res o qué satélite, satélite satélite, satélite vale, yo hago mientras bandera nos vamos cheto ya por el satélite si un car del suelo sin mirilla ¿me puedes llevar a caer un gully? no, tengo que ir rápido ha caído un puerto vale, yo esa bandera solo me da a mí que nos quedamos aquí cheto voy a volar un poco más alto para... guapo enemigo no podía hacer la bandera está muy en mitad pilla lo que sea y te miro a ver train vamos a ver si hay tienda aquí tienda va a cerrar corres no va a mirar en el negro está vacío ahí viene un camión a la tienda ah, pues puedo ir te miro a ver si hay tienda y te vas a mirar así está mirando el lío puta pues aquí no importa no hay satélite no, están cayendo pero no los veo este tío ¿por qué me está mirando todo el rato? no importa nos lo cerramos está lo lleno no sé me sale una ahí pero la van a pillar ¿no? bueno, también no, eh se ve que hay otro, eh acerca, eh derecha, ¿por qué escucha? sí, pero súper lejos derecha otro más está cayendo viene aquí, viene aquí, eh cheto, lo veo cuidado que nos da, eh atrás en Farland muy bien en la zona justo, eh no está a tiempo, creo con el coche no está a tiempo sí, sí, sí oh my god me cojo yo rápido me he caído otro posto oh my god corre este tío ¿por qué me está mirando todo el rato? ¿cuánto? hay otro con la derecha otro más han tirado aquí además no, no puedo cortar porque han tirado aquí además al cual hasta que me pille madre mía, no escucho nada con todos los rayos no me ha dejado comprar caja chavales claro, porque todavía no hemos hecho el satélite hemos hecho dos satélites pero han tocado especialistas vale, esperan 20 segundos chupin tienen que saltar, eh me voy a quedar en el este me está mirando uno de derecha ¿de el este? me han mirado te lo tengo en la mano en la cara, eh en la mano uno batido han ido para abajo me está mirando a espalda voy espalda aquí hay cinco tíos es un morado ¿cuándo se puede comprar cajas? ¿y ahora? ¿y ahora? se están pegando se están pegando y van a morir vamos a pillar primero esto bueno, podemos cerrar un poquito porque va muy justo el tiempo y luego vamos a estadio se van a morir de hecho si siguen ahí está muerto por zona no me va a dar el kill UAV enemigo encima ¿qué ha dado? 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 no me he enterado de lo que me ha dicho tienes lío en el estadio de aquí tienes gente sí, sí, sí tengo dos parties aquí pegándose vale ¿tira un aéreo para ayudarte? no, estoy muerto estoy muerto, estoy muerto me voy a bajar aquí para ayudarle con el aéreo te tiro un aéreo en la cara si no, si hay en la tienda bueno, bueno creo que están más por la right también ahí dentro hay dos parties me miran de la izquierda roto, roto no tengo silencio ahí en el open ¿por qué me das? roto me miran de espalda me han mirado de la right cuando alguien coge el coche creo el coche que hay por ahí tiene que mirar por la espalda no, por aquí no, por aquí que mala es la puta M16, tío a rayos sniper a rayos sniper no, la puta gente disparándome a mí, tío hombre, es que lleva la M16 al menos con mirilla además algunos accesores más yo la llevo sin nada está haciendo bandera por ahí cerca oh, tengo una aquí dentro puerta, puerta, puerta va para adentro cuidado, sniper se va a ir me voy a meter aquí me voy a meter aquí me voy a poner aquí joder, ¿en serio? aquí otro han venido los de daiquiri también han venido los de daiquiri también están aquí ¿qué muñeco? no, yo estoy cañando todavía joder, tío la zona se va bastante rápido tío, han salido vamos 80 equipos en antenas hay bastante gente también si se corre rápido porque se corre mucho no, no llegamos no llegamos, eh corre demasiado, tío si no ha sido llegada uff corréis un poquito más que esta y eso que estáis cerca realmente o sea, no estéis muy lejos el doble arco de daiquiri crackeado vuelvo caigo en la caja y ha ido a cortar sigo con vida ojo, ese está viejo, ¿eh? como no sé yo llevo estimulante igualmente, ¿eh? hay uno en la caja madre mía tiene que tirar un arma bueno, ¿qué dice? va bien sí, sí, ¿no? bueno, ya una MP5 a la baja vaya tela, tío tiene cosas pero no se tiene más compañeros ha salido un puerto a la baja ahí aquí hay un vendedor si necesitáis suministros necesito su loot yo tengo queja de balas tenemos coche ahí a izquierda ¿quieres? no estamos cerca ya no, este acaba de caer de gula gente y cosas izquierda, izquierda vaso a su izquierda vas pegándose vaso matido igual hay la colega del que he matado yo me ha dado la kill abajo, abajo en... por gas sí, lo veo en el puente aquí está el puente ¿alguna balilla? tengo oveja de balas toma, toma, la tiro cuando llegue a zona cuando llegue a zona está tosiendo, ¿eh? como un señor mayor robo a marco que me se pegan vale, ahí, ahí tengo balas, ¿eh? joder toma, toma me he pegado un par el detrás igual se ha reseado, ¿no? pero no, se ha muerto pero no, se acaba de morir un decoy ahí fue un minuto en el chat, tú no ar... ah, vale, que es un decoy, vale se van, ¿eh? te veo en la roca, ¿no? me disparan de frente, creo o de atrás, de atrás en la roca, en la roca, crack morado, morado ¿de dónde me ha matado? de colegio bueno, no, no, mentira, mentira antena, antena, antena antena derecha, antena derecha antena de la... que cabrón antena derecha no, no, no me disparan de atrás me tiran racimo en antena ¡pues sácame! de izquierda si ganas esta lucha volverás a la primera línea pero si pierdes es nada de izquierda derrótalo toma la de aquí en DS ¿fuga inminente? ¿sácame? hay queja de muñe ahí enemigo defiende roba tío ¡ahí, ahí, ahí! ahí, ahí, en el rombo uno a partir de otro guancho me podéis comprar a caja, ¿eh? si no sé qué quieres sí, pero estamos matando gente aquí aquí hay dinero roba tío bueno, tengo un tundra se me ha escondido el otro ¿en qué parte? por ahí igual la han matado, ¿eh? dejando punto de encuentro ¿dónde? arriba, arriba, arriba nos roban, ¿no? ¿es el que mataste tú? ese que maté yo perdón que te disparaba compro caja ¿es el stun? ¿es el stun? muerto, muerto ¿otra stun? no, no, caja ca, ca, ca pantalla 29 metros derecha está por aquí por la esquina, creo, ¿eh? de hecho está por aquí en la esquina voy a llevarme un tundra todo random creado ¿no? ¿está aquí? ah, vale es un... roto arriba un golaia un golaia muerto chicos, llevo un tundra con bipode ahí te puedo sacar algo si quieres ¿de cuánto está afuera? ha caído alguien aquí arriba ahora mismo es que es buena idea llevar el sniper para esta zona si tiene snipers me puede sacar el sniper sería tocho de acuerdo de otro lado punto rojo aquí naranja voy a ir aquí han revivido naranja veo ese de arriba embarcado estamos bastante mal aquí, ¿eh? si tenemos gente a rush bueno, podemos meter el camión en zona, ¿eh? recojo, recojo con el camión para rotar un tiro, literal hasta aquí se han metido desde el monte tiquiri ay, perdón, 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 perdón está esto rojo, ¿eh? hay una aquí eh, peta esto, peta, peta es mío, es mío, es mío cracker por detrás, por detrás por detrás, por detrás otro más, roto otro más otro más otro más otro más roto, roto, roto me estoy curando me estoy curando oh my goodness tiene que venir los de detrás, ¿eh? pues aquí hay mucha peña todavía izquierda, monte no sé si ha visto una en la tienda, ¿eh? ¿uno en la tienda? es muy bien voy a mirar por aquí abajo un robo, un conejo un robo, un conejo me está explotando todo por la zona dos parties uno está por aquí seguro por morado aquí, aquí aquí abajo rompeando resete, resete eso aquí ya, me estoy intentando aguantar con vida uno batido, aquí justo son cuatro, ¿eh? tenéis uno en cada lado, más o menos son cuatro ahí escondidos me stunean son cuatro, ¿eh? estoy subiendo arriba ¿dónde? por aquí andan por el bordillo por el saliente por aquí en marca morada están pegando aquí, sí veo uno aquí crackeado ese lo batido ese me dispara a mí ¿por qué me disparas a mí, chiquillo? no lo veo los matáis, los matáis coño está ahí, está ahí, está ahí está ahí, está ahí también, eh está por ahí en morado mira, 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 que pongo una torreta que pongo una torreta, que pongo una torreta que lo mate la torreta no me deja ¡torreta! no me deja en el almacén, almacén, almacén ha entrado, ha rociado está por ahí todos, eh noscope, si no se noscope que me da si le doy un noscope un beso me han dado a una turguidora has roto has roto, un tiro para que lo hagáis, eh no le da me he traseado le he dado, le he dado yo le he dado yo, Shoki, le he dado yo le he mato un cavedazo le he mato un cavedazo vaya tundra más random creado, tú he rebotado y todo, eh el bounce no, no, que este tundra no era mío que no es, no, no que esto es de lo pillado yo del suelo y he dicho voy a jugar con esto por los loles pero que no, eso no vale para nada y apuntaba súper lento y mi cima ya no pago tampoco un poco sin mas sal 이런 disculsten las Yo juego al Warzone